El tema que el profesor Cristian me propuso es el tema de los sistemas políticos y económicos comparados. O sea, básicamente comparar el capitalismo y el socialismo. Y después el tema de cuál es la forma política más adecuada para promover uno o el otro. Cuál es, entre las distintas formas políticas que existen hoy en día, ya se olvidó el estudio de las formas. Pero las formas siguen siendo relevantes. ¿Cuál es la forma política? Democracia, autocracia, dictadura, monarquía. ¿Cuál de las formas es la más adecuada para promover el desarrollo económico? ¿Cuál es la forma más adecuada para promover estos valores? Entonces, es un debate a ver qué podemos sacar de aquí. Yo, básicamente, no traigo una conferencia muy larga. Voy a traer una serie de puntos y después vamos a discutir. Bien. Mi tesis va a ser una y va a ser clara. Primero y principal. El socialismo es malo y el capitalismo es bueno. El capitalismo de libre mercado. Es así de fácil. Si aprenden esto, ya aprendimos bastante. El socialismo es malo, copien ahí, y el capitalismo de libre mercado es bueno. Es la única opción. Y la guisteria es... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo, así, en mi modestia, apunto cuatro rasgos. Primero, el socialismo no es libre. El socialismo es totalitario. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque sin propiedad privada no hay libertad. Sin propiedad privada no puede haber libertad. No puede haber libertad de expresión, libertad de asociación, ni libertad de movimiento, ni ningún otro tipo de libertad humana. Porque no puede haberlo. Esto lo explicó una serie de autores. Estoy pensando en un libro célebre, que es el Camino de Servidumbre, de Friedrich von Hayek, un libro clásico que apunta a este tema, explicando que incluso el socialismo, y cuando habla de socialismo, habla de todos los tipos de socialismo. No solo del socialismo marxista, sino de la socialdemocracia, del intervencionismo, y todas las formas, digamos, que incorporan algún tipo de coerción institucional sobre los seres humanos, y que impidiendo a los seres humanos comerciar o actuar libremente entre ellos. Hayek, el Camino de Servidumbre, Wilhelm Röpke, en la crisis social de nuestro tiempo, o por ejemplo en la obra de Mises, por ejemplo, en el liberalismo, o por ejemplo en la obra de Gottfried Dietze, que es un autor alemán en el migrado de Estados Unidos también, que toca este tipo de temas. ¿Y por qué no puede haber libertad en el socialismo? Porque la libertad, señores, libres somos todos. Dentro del interior de nuestras mentes, dentro del interior de nuestras cabezas, todos somos libres. En nuestras ideas, en nuestra propia persona, no puede mandar nadie. Interiormente, internamente, cada uno de nosotros tenemos las ideas que queremos. No hay forma de evitar. Lo que sí se nos puede impedir es expresarlas. Lo que sí se nos puede impedir es llevarlas a cabo. Y para eso, para poder llevarlas a cabo, para poder expresarlas, sí que necesitamos de libertad. Sí que necesitamos de propiedad privada. Es decir, la libertad, la expresión de la libertad, requiere siempre de una base material. Quiero decir, para poder expresar la libertad, necesitamos un medio de comunicación. Necesitamos de papel, necesitamos de tinta, necesitamos de una imprenta, necesitamos de una logística de distribución. O sea, necesitamos de bienes materiales. Si queremos explicar en un auditorio, un debate de este tipo, necesitamos un auditorio, un local, y necesitamos un sitio, electricidad, luz, agua, etcétera, que nos permitan llevar a cabo este bien. Si queremos hacer un programa de televisión, un programa de radio, necesitamos una emisora de radio, necesitamos un receptor de radio, necesitamos un local donde hacer el programa, necesitamos unas cámaras para filmar y emitir el programa. Si queremos incluso usar internet, necesitamos de computadores, necesitamos de edificios, y necesitamos de lugares para hacer este tipo de cosas. Bien, si el Estado posee todos los medios de producción, si el Estado posee todos los bienes de una nación, simplemente si queremos hacer un programa de radio, ¿dónde lo hacemos? Si queremos elaborar un discurso como este, ¿dónde lo hacemos? Necesitamos pedir permiso. Por ejemplo, ¿qué hizo Salvador Allende en su momento? No hizo nada raro. ¿Puso censura? No, no puso censura. Simplemente nacionalizó el papel de prensa y nacionalizó los repuestos de radio. No hizo falta censurar, no hizo falta elaborar una ley de censura, una ley de mordaza, nada así por el estilo, simplemente nacionalizó el papel de prensa. Simplemente a partir de entonces, solo le daba papel a los suyos. Prohibió algo, no, pero simplemente privó de la base material a la libre expresión. Y en general, cualquier reunión, cualquier asociación, cualquier libertad, sea esta de trabajo, si todos los medios de producción son del Estado y no me gusta mi trabajo, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Si todas las empresas son del Estado. Entonces, en primer lugar, creo que es algo obvio, si todo es propiedad del Estado, si hay una sociedad socialista y todo es propiedad colectiva, la libertad depende de la voluntad, del capricho, del arbitrio, del gobernante. Es decir, es el gobernante quien decide qué libros se editan y cuáles no se editan, qué música se puede ejecutar o qué conciertos se pueden dar y cuáles no, qué conferencias se pueden dar y cuáles no, qué religiones pueden existir y cuáles no. Entonces, primer punto, si no hay propiedad privada, no hay libertad, porque, repito, la libertad requiere siempre de una base material, la expresión de la libertad política o económica requiere de base material, igualmente en el ámbito de la libertad de empresas. Si todo es propiedad del Estado, yo quiero iniciar un negocio, yo quiero vender, comprar una cosa, vender una cosa, necesito de algún tipo de autorización administrativa que me puede ser dada o negada. Este es el primer punto a considerar. El socialismo no puede ser libre, porque desde el momento que ustedes tienen que pedir permiso para hacer algo, no son libres. Segundo punto, el capitalismo, el socialismo, es explotador y el capitalismo no. Sí, en el sistema capitalismo, después hablaré de esto, el socialismo es explotador porque tiene que ser explotador. A ver, supongamos, cuando un socialista o un marxista critica el sistema de mercado, no lo critica por el fin que le da el dinero. Es decir, cuando, por ejemplo, Bill Gates, Bill Gates, por ejemplo, dedica mucha buena parte de su dinero a la caridad, a la investigación en medicinas o a la investigación en ayuda a los pobres. Dedica buenas sumas de dinero. Pero, a Bill Gates no se le critica, por eso le dicen, no, es que el origen de su dinero está en la explotación. Que después lo gaste bien o lo gaste mal es indiferente. Es decir, para el marxista es indiferente como el capitalista gaste el dinero. Para él, la esencia del mal está en cómo él obtiene el dinero. Supuestamente, entre comillas, pagándole algo menos de lo debido a los trabajadores. Eso es falso. Primero, el mercado libre y restricto, bueno, después hablaré de esto. Pero el socialismo, vamos a ver, una sociedad socialista en la que existieron en el mundo, tenemos Cuba o Corea del Norte o la Unión Soviética Antigua o los países del este de Europa en sus tiempos, son sociedades socialistas. Esas sociedades no tenían armamento, no tenían ejércitos, no tenían sistemas de previsión social, no tenían sistemas de todo tipo, no hacían calles, no tenían bienes públicos. ¿Y esos bienes públicos cómo se financiaban en un sistema socialista? ¿Cómo se financiaba el ejército de la Unión Soviética? ¿Cómo financiaron el Sputnik? ¿Cómo financiaron las bombas atómicas? Pues pagándole menos a los obreros, sino ¿cómo se puede permitir un excedente? No sé si me estoy explicando. Para que un país socialista tenga excedente para hacer determinados bienes, diplomacias, ejércitos, todo tipo de burocracias, todo tipo de gente, es necesario pagarle al trabajador menos de lo que realmente cobra o menos de lo que realmente vale su trabajo, sino ¿cómo podría financiarse todo este tipo de cosas? Como en países socialistas por definición no hay impuestos ya que todo es propiedad del Estado, quiere decir que los salarios que reciben los trabajadores en el socialismo si se quieren financiar determinados bienes públicos, esos bienes públicos tienen que ser financiados a costa del salario de los trabajadores. No queda otra que yo sepa, ¿no? Entonces, quiere decir que el socialismo le paga al trabajador menos de lo que él merece, ¿o no? Tiene que ser así por definición. Cosa que en el capitalismo de libre mercado, al no existir bienes públicos o no existir ningún tipo de intervención estatal, el trabajador cobraría siempre, siempre, en cada momento lo que él merecería. En el socialismo, no. Porque hay una explotación forzada de unos colectivos a otros. Quiere decir, la dacha de Bresnev, la dacha de Chernenko, la dacha, los palacios que tenían en el Mar Negro, los jerarcas soviéticos, las limusinas, los CIL, aquellas limusinas enormes que tenían los soviéticos, ¿a costa de quién fueron sacadas? A costa de pagarle realmente al trabajador menos de lo que vale. Con salarios forzosos, porque, como dije antes, en el socialismo los salarios no son libres. Yo no puedo mudarme de lugar si no me gusta mi ciudad, si no me gusta la ciudad de Guatemala, no puedo irme a Antigua. Allí necesito de permiso. Si no me gusta trabajar en mi fábrica, no puedo cambiarme de fábrica. Estoy forzado a trabajar en mi fábrica. Y por el salario que el dictador o el crack del Partido Socialista me está pagando. Es decir, cualquier bien público, cualquier bien que disfruten las clases políticas es sacado a costa de la piel del trabajador. No queda otra forma. Y como decíamos antes, si lo que se critica es la forma en que se obtiene, no en que se gasta el sistema socialista, es el sistema exportador por definición. Además, al fijarse los salarios no por el libre juego de la oferta y la demanda, no por la voluntad recíproca de ambas partes, sino al ser fijado por una de las partes, hay un sistema de exportación de tal forma que unos trabajadores ganan más de lo que deberían y otros menos de lo que deberían porque los salarios son fijados políticamente y los que cobran menos están financiando a los que cobran más. No queda otro remedio. El sistema socialista, por definición, salvo que no tenga ningún tipo de bien público, salvo que no tenga ningún tipo de previsión, salvo que no tenga ningún tipo de ejército, es necesariamente explotador. Es un sistema más explotador que existe. Mucha diferencia frente a los demás. Tercero, es radicalmente injusto por naturaleza. El socialismo es radicalmente injusto por naturaleza. Básicamente porque no da a cada uno según lo que merece. Es decir, cobra lo mismo el que trabaja que el que no trabaja si es un sistema de igualdad salarial, salvo que empecemos a introducir mecanismos de corrección capitalistas como salarios distintos, incentivos y otro tipo de formulaciones de este estilo. Pero el sistema socialista tiene que ser por naturaleza injusto. Tiene que pagarle más. Cada persona no recibe lo que merece porque no lo sabe, sino que se asigna políticamente los salarios, las recompensas, los premios por méritos de afinidad política o por méritos de otro estilo. Pero de luego no responde a que las demás personas piensa que merece, sino que responde a algún tipo de decisión política. Entonces el socialismo es injusto porque no premia cada persona según lo que hace, sino que da a todos igual. Y no hay nada más injusto que tratar igualmente a los desiguales. Es como si yo pongo la misma nota a todos mis estudiantes independientemente de lo que hagan, independientemente de lo que trabajen. Si yo pusiera un aprobado a todos al que no fue a clase, al que estuvo durmiendo, al que estuvo en la misma nota que al que estuvo en clase trabajando, que se esfuerza, que se levanta a su hora, que cumple con sus deberes, ¿estoy siendo injusto o no estoy siendo injusto? Un sistema que premia y recompensa todos por igual es un sistema en esencia radicalmente injusto. Aparte de la injusticia que radica en que los medios en que los medios socialistas son medios políticos. Es decir, desde el momento hay que usar un aparato de coerción, desde el momento hay que forzar a las personas a hacer algo, desde el momento en que las personas no se permitan hacer algo se está usando violencia ilegítima contra esas personas. Por tanto, es un sistema radicalmente injusto porque no le deja a las personas hacer lo que ellas entienden pertinente en cada momento, sino que hay que forzarlas, hay que coercionarlas, hay que impedirles que se muevan, hay que impedirles la idea propia de planificación, la idea propia de centralización, la idea propia de que hay un plano central, la idea de que hay un consejo superior del plan que decide es impedir la libertad de las personas. Se trata de que hay una racionalidad por encima de la racionalidad individual a la cual deben supeditarse los individuos. Por tanto, es forzoso, es injusto porque impide a las personas hacer aquello que desean, estudiar lo que desean, vivir como desean, pensar como desean. Es un sistema radicalmente injusto de origen. Y además, y esto, si cabe, es lo principal, el socialismo no puede existir. No es que sea bueno o malo, no puede existir. Es un sistema que es imposible, como nos demuestra bien la historia de los sistemas económicos. ¿Por qué? Porque es un sistema que no puede calcular. No sé si ustedes están familiarizados, algunos sí, con el debate sobre la imposibilidad económica del socialismo. En los años 20, un grupo, un economista, bueno, un conjunto de estudiosos, entonces destaca Boris Brutkus, un historiador ruso, Maximilian Weber, un historiador, politólogo y sociólogo alemán, en un libro, no sé si algún de ustedes lo conoce, que se llama Economía y Sociedad, un primer ministro de Holanda llamado Nicolás Pierson, y un economista austriaco llamado Louis von Mises, estos cuatro autores formulan, empiezan a ver, a debatir la posibilidad de si un sistema socialista es posible o no. No si es bueno o malo, no si es justo o injusto, sino si puede existir o no un sistema socialista. Y la conclusión es que independientemente, aunque fuera el sistema más asiático del mundo, aunque fuera el sistema más explotador del mundo, aunque fuera el sistema más justo del mundo, un sistema socialista no puede existir. Porque sin propiedad privada no hay precios. Sin precios no hay cálculo económico. Y sin cálculo económico un sistema económico se derrumba, no puede ser coordinado. Es decir, el socialismo es imposible. Es imposible. Es un sistema que al impedir la libre actuación empresarial y a impedir la formación de precios no puede funcionar. Ustedes, cada uno de ustedes tiene en su cabeza entre ocho, diez, doce o quince mil palabras. Todas las personas tenemos en nuestras cabezas ocho, diez o doce mil palabras. Dependiendo de la cultura que tengamos, usamos esas palabras para comunicarnos. Las palabras nos permiten usar, pedir cosas, hacer acciones y nos incluso pensar abstractamente conceptos como ideal, conceptos ideales como justicia, como igualdad, como belleza, cosas por el estilo. Podemos usarlo porque tenemos conceptos en la cabeza y por tanto funcionamos en el mundo con palabras, usamos palabras y conceptos. No le damos importancia ninguna a esas palabras porque desde muy pequeñitos cada día aprendemos cuatro, cinco, seis, siete palabras y todos los días nos van metiendo palabras en la cabeza y todos los días somos un poco más sabios y aprendemos más palabras y como las llevamos siempre con nosotros mismos en nuestra cabeza no le damos importancia. Lo que no le dan importancia ninguna es que igual que tienen diez o doce mil palabras en su cabeza tienen entre ocho, diez o quince mil precios y no les dieron importancia ninguna tampoco. Cada uno de ustedes desde pequeñito, sus papás, sus mamás le fueron diciendo mire, conceptos como esto, caro, barato, por ejemplo, y se lo van diciendo, es decir, un kilo de guacamole cuesta esto, un kilo de azúcar cuesta lo otro, un galón de gasolina cuesta esto, una sudadera cuesta esto, y así todos los días, la sal, el azúcar, el aceite, cuánto cuesta la universidad, cuánto cuesta un parqueo, todos los días van aprendiendo precios nuevos y también tienen diez o doce, quince mil precios en la cabeza. Sin esos precios, señores, estarían ciegos, no valdrían para nada, no podrían calcular, estarían absolutamente ciegos, no podrían hacer nada de nada, porque todas, buena parte de sus orientaciones, buena parte de lo que a ustedes les mueve, los lleva a andar por el mundo, son precios. Ustedes cuando, por ejemplo, escogen una carrera para estudiar, escogen calculando precios, entre otras cosas, escogen una satisfacción psíquica, pero también escogen, calculan, especulan con lo que pueden ganar en el futuro, calculan, pues bueno, si escojo esta carrera, pues voy a ganar esto y esto y esto, y el trabajo va a ser este y este, si escojo otra carrera, mi expectativa de ganancia va a ser esta, esta, esta y otra, y ustedes orientan su mundo por ese tipo de precios, por ese tipo de calco, ¿y cuánto me cuesta esta carrera? Pues me cuesta esto y esto, ¿cuánto me cuesta este viaje? Esto, esto y esto, ¿me compensa hacer esto o me compensa hacer lo otro? Todo se mueve, o buena parte de su vida, se mueve por estas pequeñas señales luminosas que están en sus cerebros que se llaman precios, si esos precios no valen ustedes para nada. Entonces, para ir de aquí, por ejemplo, a Antigua, pueden ir de muchas formas, pueden coger el celular, llamar, que van en un helicóptero a buscarlos, pueden alquilar una limusina, pueden ir en carro, pueden ir en un transporte público, pueden ir andando, pueden ir en bicicleta, según la prisa que tengan, o las ganas que tengan de llegar pronto, por ejemplo, a Antigua, van a usar un medio de locomoción o otro, dependiendo de la urgencia que tengan. Si ustedes están muy enfermos y tienen un ataque, probablemente cojan un taxi, una ambulancia, alquilen un vehículo rápido. Si quieren pasear, pueden ir andando, hacer una caminata, pueden ir en bicicleta. Si quieren ir normalmente, pues van en autobús. Si tienen mucha prisa, porque tienen, por ejemplo, una donación de riñón, pueden incluso alquilar un helicóptero. En muchos países, en mi país, se hace, si una cosa es muy urgente, la llevan en helicóptero. Dependiendo, ¿y si no supiéramos los precios? ¿Y si no supiéramos, no supiéramos nada, nada de nada de lo que cuestan las cosas? ¿Por qué no llamar a un helicóptero? Entonces miran, no, porque sabemos que es muy caro. ¿Y por qué saben que es muy caro? Porque tienen precios en la cabeza. Todos tienen precios en la cabeza. Ahora, imaginen un mundo sin precios. O un mundo con los precios mal puestos. Como hacían en Polonia. Polonia, por cuestiones políticas, el pan era más barato que el trigo. Dirán, que bien, que social era el gobierno polaco comunista. Bueno, ¿qué creen que comían los cerdos en Polonia? ¿Pan o trigo? Pan. Y no es un despilfarro darle pan fresco a los cerdos. Es decir, que a este tipo de desbarajustes se llegaba porque no había precios. Y como no hay precios, no hay ningún tipo de racionalidad. Y este es el problema. Entonces, las sociedades socialistas se derrumbaban por falta de precios. Solo hubo un experimento que yo sepa a gran escala de abolición total del mercado, de abolición total de los precios. Fue la llamada, el llamado comunismo de guerra de 1918 a 1922, si no recuerdo mal. Instaurado por un economista, por cierto, educado en la escuela austriaca, se llamaba Buharin, no sé si alguno lo conoce. Buharin era un economista, fue estudiado en la escuela austriaca, fue discípulo de von Baberken en Viena y escribió un libro que se llamaba El ABC del comunismo, que explicaba allí cómo había que instaurar la sociedad socialista. Y lo primero que hicieron en la Unión Soviética, en el año 18, antes de la guerra, curiosamente, no fue culpa de la guerra, antes de la guerra instauraron una colectivización total, total, de los medios de producción y abolieron todo tipo de precios. Bueno, fue la caída de producción más grande datada desde que hay historia escrita. Es decir, nunca hubo una caída de la producción en un país en un año más grande que en la Unión Soviética en aquellos años. Alec Nobe, por ejemplo, que es un autor marxista, en la historia económica de la Unión Soviética lo reconoce, es un autor marxista. Es decir, da los datos de producción del año 17 y del año 18, por ejemplo, si producía 100 de trigo se pasó a producir uno, si producían 100 de algodón antes, pasaron a producirse dos. En cuestión de un año nunca hubo una situación de caída tan grande de la producción como aquel año. Tan grande fue el desastre que Lenin y mismo Buharin tuvieron que rectificar e instaurar un modelo de política económica que se llama la ANEP, la nueva política económica que más o menos restauró una suerte de mercado y esa suerte de mercado aunque volvió a estar a colectivizar un poco nunca se volvió, nunca se llegó al extremo actual o al extremo antiguo del socialismo ¿por qué? Porque un socialismo puro no puede funcionar. No puede funcionar porque no tiene precios. Y me dirán ahora me levantarán la mano los marxistas de aquí de esta sala. Y la Unión Soviética no funcionó tantos años. ¿Cómo hacían los precios en los tiempos de la Unión Soviética? ¿Tantos años cómo funcionó? Les lo explicó Gorbachev y sus asesores cuando le preguntaron cómo hacían para poner los precios decían fácil, fácil. cogían el catálogo del Sierra de los supermercados americanos y resolvían las ecuaciones. Miraban la propaganda que viene de los grandes almacenes a sus casas. Un kilo de chiles, dos quetzales, una sudadera, 40 quetzales. Cogían esos precios y los resolvían. Mira qué fácil decían ellos. O cogían el Wall Street Journal, compraban, miraban las tablas donde venían allí los precios, los precios mundiales del azúcar, del algodón, del trigo y tal. Miraban aquellas tablas y resolvían las ecuaciones. Resolvían así. Resolvían con mercados negros, no sé si saben qué es eso. Mercados negros, es decir, en la Unión Soviética en los países comunistas hay mercados negros, la gente compra y comercia por fuera del mercado y eso servía para poner los precios. Y tercero, con memoria. Es decir, en última instancia el sistema socialista sigue siendo deudor del sistema capitalista. Que no lo quiera Dios nuestro Señor. Si llegara algún día el comunismo, ustedes se acordarían, es decir, a día de hoy saben los precios y los tienen en sus cabezas. Si llegara el comunismo aún se acordarían de que el oro vale más que la plata, de que un carro Bentley vale más que un Fiat, etc. Se acordarían de ese tipo de cosas. Con viaje en helicóptero vale más que uno en carro, se acuerdan de esas cosas y eso les permite operar cada vez peor, pero la memoria funciona. Y eso es lo que permitió al sistema socialista renquear y sobre todo le permitió renquear la existencia de países capitalistas. Los teóricos del socialismo, algunos de ellos, conscientes de este problema, llegó a proponer que cuando llegara a triunfar el socialismo a nivel mundial, dejara a Nueva Zelanda de país capitalista para que pusieran los precios. Porque si no, no era imposible. Tienen que dejar en el mundo comunismo una isla capitalista para poner los precios para los demás. Si no, era imposible. Entonces, el socialismo a nivel global, a nivel total, no puede funcionar. Es imposible. Si quieren, después les anticipo esto. Entonces, ¿qué solución nos queda? Una. El capitalismo. ¿Capitalismo es justo? ¿Es un ecosistema justo? Porque es un ecosistema que se basa en la no coerción. Es decir, es un sistema que se basa en el acuerdo libre entre las partes. Un viejo sociólogo alemán llamado Franz, Franz Oppenheimer, escribió un libro muy, muy, muy bonito que se llama Der Staat, es el Estado y en el que explica muy bien esto. Hay dos formas de asignar recursos y es un señor que es socialdemócrata, que no es capitalista y nada así por el estilo. Los medios políticos y los medios económicos. Los medios políticos son los medios que usan la fuerza, que usan la coerción, que usan la violencia. Es decir, una de las partes impone sobre la otra. Una de las partes usa la fuerza, usa las armas, usa la fuerza y le quita parte de su dinero a ustedes. La otra no. La otra es un intercambio libre entre dos partes y como es un intercambio libre entre dos partes las dos partes tienen necesariamente apodícticamente que ganar. Ese es el intercambio de mercado. es un ecosistema justo, es un ecosistema que no usa de la fuerza, que no usa de la violencia, que no usa de la coerción y entre las dos partes ganan y cada parte puede escoger comprar o vender a quien mejor le interese y como le interese. Entonces, el sistema es justo y es más, remunera a cada factor. Se sabe muy bien desde si estuvieran ustedes economía o estuvieran ustedes lo que es el marginalismo, saben que cada factor de producción tiene que ser remunerado por lo que vale y lo que vale lo que deciden las demás personas que vale. El valor de cada persona es su productividad marginal descontada, pero valorada por lo que valoran las demás personas. cada persona en el capitalismo cobra o tiende tiende a cobrar lo que las demás personas entienden que merece. Es duro decirlo, pero es así. La gente, valemos todo lo que los demás dicen que valemos, no lo que pensamos nosotros que valemos. O sea, nuestro salario, en todos los ámbitos. Es duro asumir, hay que asumir, hay que agachar la cabeza porque lo vamos a hacer. Es así el mundo. Eso no es justo ni injusto, es así. Eso primero. El sistema capitalista, como dije yo antes, no es explotador. Por duro que parezca, le paga a cada factor de producción lo que los demás dicen que vale. Entonces, no hay ningún tipo de explotación. Si quieren, después entramos en el debate. Pero el propio Marx tiene que reconocer, es decir, el propio sistema marxista ahí entra en contradicción. Si todos los sectores ganan lo mismo, todo es lo mismo, pero cada sector económico tiene una composición orgánica del capital distinta. ¿Sí o no? Es decir, una relación entre capital y trabajo. Y de ahí se deriva la tasa de explotación. Supongo que esto lo explicarán en sus universidades, ¿no? Bien. Cada sector, el sector eléctrico, el sector del seguro, el sector del textil, el sector del calzado, el sector del azúcar, cada uno tiene una composición orgánica del capital. En un sector hay mucho capital, el sector eléctrico, tiene mucho capital, necesita de centrales nucleares, de centrales eléctricas, de todo tipo de infraestructuras y relativamente poco trabajo. Y otros sectores, el sector del calzado, una maquila, por ejemplo, tiene mucho trabajo y poco capital. No necesita de máquinas muy sofisticadas. ¿De acuerdo? O sea, consecuencia, composición orgánica del capital distinta. Por lo tanto, tasa de explotación distinta en cada sector. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, según Marx. Bueno, entonces la pregunta es si los deberes que van a llegar para casa son estos. A ver si lo resuelven. Porque los marxistas dieron un premio, Verstyn quería dar un premio que resolviera esta pregunta y no fueron capaz de resolverla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo con tasas de explotación distintas el beneficio es el mismo? ¿Cómo con tasas de explotación distintas el beneficio es el mismo? Porque el beneficio digo yo y dicen los teóricos de mi escuela, obviamente, el beneficio por ahí se deduce que no depende de la explotación. Por último, el capitalismo es el único sistema, por tanto, que puede calcular. Puede calcular porque tiene un sistema de establecer precios, por tanto, puede establecer, y sobre todo, tiene un sistema de beneficios. Y los precios y los beneficios son como luces que nos orientan, son como faros en la noche, nos dicen, el beneficio alto nos inviertan aquí, su capital tiene que quitarse donde gana menos hacia donde gana más. Y así está, es un proceso de perpetua evolución. El capital está siempre invertido de la mejor forma posible si no hay restricción. Siempre está invertido de la mejor forma posible. Y los precios siempre refrescan toda esa enorme cantidad de información que hay detrás. Todos los los precios nos dicen qué hay que producir, cuánto hay que producir, cómo hay que producirlo, dónde hay que producirlo, de qué calidad, de qué cantidad, quién debe producirlo. Obreros muy cualificados y de poco salario o obreros muy cualificados y de alto salario. Eso todo nos lo dicen los precios. Por lo tanto, se permite el cálculo y se permite un sistema racional de producción. El único sistema racional de producción. La alternativa es quedar en manos de un dictador que decida asign los recursos de unos para otros. Estos son los dos sistemas. Ahora, ¿qué sistemas políticos favorecen esto o lo otro? No hay, eso ya con esto finalizo. Si quieren, podemos entrar. El capitalismo en general es indiferente también a la forma. En el sentido de que puede prosperar en autocracias, puede prosperar en monarquías. De hecho, probablemente las formas mejores para el capitalismo prospere son las monarquías, las monarquías del antiguo régimen o sistemas de este estilo. Si quieren, se lo explico. Puede progresar en democracias, puede progresar incluso en regímenes comunistas. Los países que mejor funcionan, que mejor desarrollan el capitalismo a día de hoy son países antiguos comunistas. Y en ese aspecto sí que son positivos. Es decir, China está haciéndolo capitalista muy bien, Vietnam está haciéndolo muy bien, en el este de Europa no digamos, los países más libertarios de Europa, más libertad de Europa son los países antiguos comunistas. Ninguno de ellos quiso volver al comunismo por algo será, supongo. Y todos ellos son los que están anotando las reformas más ambiciosas de Europa. Entonces digo, hay indiferencia de la forma. Lo que importa no es tanto la forma política como el compromiso del gobierno con los derechos de propiedad y el compromiso del gobierno con la libertad económica y entender un poco los principios económicos. En principio, cualquier forma de gobierno es indiferente. Ahora, históricamente se dio más en unos sitios que en otros. Y ahora les voy a dejar que me interroguen si quieren. ¿Cómo puede ser un sistema capitalista o cómo puede incluir, mejor dicho, en un sistema capitalista a reducir la pobreza? Digamos el caso de Guatemala. ¿De qué manera sabe ayudar a la extrema pobreza a salir de ahí bajo un sistema capitalista? Estamos acostumbrados a entender la pobreza al revés. De que el mundo sea rico y la pobreza sea una casualidad. La población humana vivió miles de años en situación de extrema pobreza. Y eran pobres Inglaterra, eran pobres Suiza, eran pobres Francia. En Europa, hasta el siglo XVIII o principios de XIX, había una hambruna cada 20 años. Cada 20 años con un agravante. Por ejemplo, cuando había hambres en Galicia, en mi tierra, y había comida, por ejemplo, en Alemania, no había forma física de traer la comida de Alemania a Galicia. Estoy hablando del siglo XVIII y para atrás. En el siglo XVIII y XIX, en algunos países, sobre todo en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, se empieza a ver capitalismo. Capitalismo, quiero decir, producción con capital. Lo que diferencia a un país rico de un país pobre es básicamente la dotación de capital por cápita. ¿Qué diferencia a un campesino suizo de un campesino, por ejemplo, Banja Mulengue, de las montañas Mulengue del Congo, que son de las zonas más pobres de la tierra? ¿Qué es lo que le diferencia? ¿Por qué en Suiza no hay pobreza y en el Congo sí? Porque en Suiza, el trabajador suizo trabaja con tractor, masa y ferro son de 500 caballos. Es decir, su fuerza de trabajo, sus músculos, se multiplican por mil o por diez mil. Y en un día hace el trabajo de 200 hombres de antes. Por tanto, produce trigo por como 200 veces lo que se producía antes. El trabajador Mulengue de las montañas Mulengue sigue trabajando como se trabajó siempre, o sea, de una forma no capitalista, no capitalizada. Se trabaja con un buey flaco, con las manos o con un ganado de madera. Por tanto, su productividad es 100 veces menor. Entonces digo, en unos países de Europa se empezó a trabajar con capitales. Eran países enormemente ahorradores, enormemente frugales, enormemente capitalistas, capitalizaban, ahorraban y compraban máquinas. Empezaban a trabajar en vez de con las manos, empezaron a trabajar con máquinas de vapor. En vez de transportar las mercancías con bueyes, empezaron a transportarlas en ferrocarriles. Eso multiplicó su productividad y fue que poco a poco cada trabajador fuera siendo más rico. y eso se fue expandiendo como una mancha de aceite. O sea, lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza fue siempre la condición de la humanidad. La esperanza de vida de 30 años no se superó hasta el siglo XX. Solo con medios capitalistas de producción, ahorro, mercado y cálculo se pudo poco a poco superar esa situación de pobreza y poco a poco la riqueza, la prosperidad se está expandiendo por el mundo. Lentamente se está expandiendo por el mundo. La pobreza hoy día es menor que nunca en la historia de la humanidad. Que nunca en la historia de la humanidad si quieren me dicen cuándo vive la gente mejor que ahora. Incluso en los países pobres. Fíjese lo que estoy diciendo. En cualquier aspecto. La única solución es esta. Ahora, el socialismo, miren, pongo un ejemplo, miren, tenemos a Cuba. Cuba año 1958. Pueden contrastarlo si tienen internet, en internet, en cualquier tableta o cualquier cosa que así. Año 58, estadísticas de la ONU. ¿Saben qué renta tenía Cuba? La de Francia y la de Austria. Tenía el doble de renta que Italia y el doble de renta que España en el año 58. Hoy en día, miren, pues sí, está compitiendo con Honduras por los últimos puestos. A ver, cuál es el país más pobre de América Latina. Ese es el logro del socialismo. Cogen en cambio al revés. En el año 60, Sudán y Corea del Sur tenían exactamente la misma renta. Pueden contrastarlo también. Sudán siguió como estaba, Corea del Sur abrazó al capitalismo más o menos salvaje. Multiplicó la renta por 30 y el otro quedó como estaba. Ahora, Corea del Sur tiene la renta de Italia o de España y Sudán seguro que estaba. Esa es la solución a la pobreza. Es muy simple lo que estoy explicando. Necesito más tiempo. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Yo también considero que el socialismo probablemente no pueda ser o no pueda ser funcional. Pero también hay que recordar que lo que hemos visto fueron experimentos de socialismo. O sea, el socialismo no se le ha dado la oportunidad o no ha podido desarrollarse a nivel mundial. O sea, es como la historia nos ha demostrado que todos los sistemas de producción tienen un periodo de transición. Tal vez usted considera que el capitalismo es eterno pero lo que hemos visto es que ha habido evolución. O sea, la sociedad evoluciona, el ser humano evoluciona y siempre evoluciona a algo mejor, algo superior. Entonces, usted comenta que el capitalismo es justo, no es explotador pero recuerde que acá en los países latinoamericanos, España especialmente, Inglaterra, en el siglo XV, XVI, o sea, para poder evolucionar Europa y llegar a ser el sistema que hoy es el capitalismo como tal, tuvo que coercionar a los países latinoamericanos, tuvo que violentar a los países latinoamericanos. ¿Verdad? Toda la riqueza que había acá, el oro, la plata, fue llevada a Europa y a raíz de eso ellos pudieron financiar sus propias empresas y pudo evolucionar el sistema capitalista que hoy lo vemos 2012, ¿verdad? O sea, estamos viendo el capitalismo 2012 pero no vemos el origen del capitalismo, cómo se dio en esos años, en el siglo XV, XVI, ¿verdad? Otra de las cosas que quería comentar era, ¿cuál es entonces el valor del trabajador? ¿Cuánto vale el trabajador? Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, dígame si no hay explotación o qué es lo que uno quiere, qué es lo que quiere el guatemalteco, qué es lo que quiere el trabajador. Tener, vivir bien, tener un sistema de salud o tener un salario mínimo que no le permite ir a un médico, que no le permite satisfacer sus necesidades básicas, por lo menos. Y eso el capitalismo no lo da. Otra cosa, las empresas te hacen trabajar de lunes a domingo. Te hacen trabajar de lunes a domingo porque yo he trabajado en ese tipo de empresas donde te pagan horas extras. Pero, ¿qué es lo que quiere uno como persona, como trabajador? Uno no quiere estar ahí metido de lunes a domingo, ¿verdad? O sea, tiene que haber parte de recreación del trabajador, ¿no? O sea, que el trabajador también, su fuerza de trabajo la reponga en horas de descanso, ¿no? No todo va a ser trabajo. Cuando se debate de sistemas económicos, se debate de las reformas o se compara el socialismo teórico con el capitalismo teórico. Fue lo que intenté hacer yo. Es decir, el socialismo, no entré en casos concretos, después puse algún ejemplo, pero el socialismo teórico se debate contra el capitalismo teórico y el socialismo real con el capitalismo real. Lo que se hace muchas veces es criticar el capitalismo real, lo que existe, que es un sistema muchas veces intervenido, muchas veces con influencias socialistas, con influencias de los estados, con una especie de socialismo ideal. Y eso es lo que yo no me gusta admitir. Muchas veces se nos critica al capitalismo real desde parámetros utópicos e ideales. No. El socialismo ideal con el capitalismo ideal. Con el capitalismo ideal. Y el socialismo real de los países socialistas con los capitalistas reales. Entonces, ¿en qué queremos hacer? Muchas veces se hace mucha demagogia con estas cosas. El socialismo, lo que critiqué yo es el socialismo teórico. Y digo, el socialismo teórico no puede funcionar, independientemente de que fueran ángeles los que gobernaran el sistema socialista. Y no puede funcionar por lo que estuve diciendo, por el cálculo. Porque un sistema socialista que tenga cualquier tipo de ejército, que tenga cualquier tipo de aparato estatal, necesita necesariamente explotar al trabajador. Es el primer. Entonces comparemos uno con uno. Y cuando me resuelvan el problema del cálculo, cuando me resuelvan el problema del cálculo, podemos empezar a hablar. Y eso vale para cualquier forma socialista, angélica, tiránica o lo que sea. Dos. La idea de que los países capitalistas hicieran los ricos por las colonias no es correcta. El saqueo se dio durante toda la historia de la humanidad. Los europeos fueron acosados por musulmanes, fueron acosados por hunus, fueron acosados por mongoles, fueron acosados por vikingos. Los latinoamericanos no solo fueron acosados por españoles, aztecas, todo tipo de gente acosaba a los pueblos de alrededor. Los seres humanos somos todos iguales. Toda la humanidad es una. Y somos todos iguales y todos somos iguales de malos. No somos unos más malos que los otros. Pero aparte de eso, es una falacia suponer que los países ricos hicieron ricos a costas de las colonias. Porque no es cierto. No es cierto ni puede ser cierto. Como, por ejemplo, como Mises en la Ciencias de Estado de Economía y otros autores apuntan, no puede ser correcto. No puede ser correcto. Primer punto. Yo veo Suiza, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Canadá, Australia, Canadá, Australia, incluso, que fueron colonias o países colonizadores. ¿Qué? Estos países que acabo de citar, ¿qué colonias tenían? Y no están entre los países más ricos de la Tierra. El colonialismo, y lo explicó muy bien, la escuela de Manchester es una piedra de molino al pescuezo. El colonialismo es un lastre, como se ve, por ejemplo, en el caso portugués. Portugal tuvo las colonias más grandes, proporcionalmente, de su época y es el país más pobre de Europa con mucha diferencia. Segundo punto. Dígame un solo país europeo que se derrumbara al perder las colonias. Dígame un solo país europeo o colonizador que se derrumbara al perder las colonias. Mire, ya le pongo un ejemplo nada más. El caso de España. Porque las colonias son un lastre. De hecho, por ejemplo, Inglaterra tenía colonias pero no invertía en sus colonias. Tienen los datos ahí. Creo que es Lionel Robbins que lo historia. No, Gran Bretaña prefería invertir en Argentina o en el Brasil o en Rusia antes que invertir en sus propias colonias. Las colonias es una cosa de prestigio político, es una cosa de imperio, es una cosa del Estado, es una cosa socialista. Porque el socialismo también está en el país socialista. Hubo guerras también imperialistas. Pero aparte de eso, el colonialismo no da riqueza ninguna. El oro y la plata que se ha quitado de América, ¿saben para qué valió? Para subir los precios en Europa. Para nada más. Para nada más. Para crear inflaciones de caballo en Europa para financiar guerras. Para nada más. No desarrolló ningún país europeo. De hecho, se desarrolló mucho más países europeos sin colonias que España con sus colonias todas que tenía. no le valió de nada. Porque la colonia normalmente, económicamente, es un lastre. Y tercero, habla usted de los salarios mínimos. ¿Cuánto vale un trabajador? Mire, el trabajo, nos guste o no nos guste, es una mercancía. Ustedes mismos lo valen con mercancía. Ustedes cuando escogen entre un taxi y un autobús están valorando el trabajo. Ese trabajador está diciendo si valoran o no el trabajo de manejar un carro o no. Entonces, ¿un trabajador cuánto vale? Vale lo que decide los demás que valen. Si eso cubre un mínimo o no, pues no lo sé. Usted hablaba de que el trabajo es duro. Yo no sé cómo era aquí antes. Yo sé, en Galicia, mi abuelo, que en paz descanse, trabajó desde los nueve años. Desde los nueve años trabajaba en la conserva, en el campo con los animales y cultivando la tierra. y ese tipo desde los nueve años. Pero él no andaba a protestar y no había domingos. No había domingos. Mi abuelo nunca conoció un domingo. Hasta muy mayor conoció un domingo. Porque los animales comen todos los días. No sé si algunos ustedes tienen antepasados en el campo, pero los animales comen todos los días y hay que cuidarlos todos los días. Y hay que ordeñar a las vacas o lo que sea todos los días. No había descanso. Ahora, gracias a que la ahorró, gracias a que hizo cálculo económico, ya mi padre y yo ya pudimos trabajar de otra forma. Pero gracias a ellos yo se lo agradezco. Pero aún así mi abuelo, aún estando mal, cada día de su vida estaba mejor. Porque veía que el país iba prosperando. Y que iba avanzando. Y que el sistema económico era el único que había. Si mi abuelo protestara que el sistema estaba mal no arreglaría nada. Mi abuelo lo que hizo es agachar la cabeza, trabajar duro, ahorrar. Y ese dinero bien invertido con cálculo derivó en la prosperidad más o menos que tenemos hoy en día. No hay otro camino. ¿Qué pasa? Que no es lento. Es lento. Es un proceso que lleva 50 o 60 años. No es mañana. El licenciado nos hizo saber los efectos positivos del capitalismo. Pero quisiera que fuera más allá. En el sentido de que si solo miramos los efectos positivos de ese sistema es como un espejismo porque solo miramos lo que nos conviene o nos interesa. Entonces quisiera que nos pudiera decir el otro lado de la moneda porque ningún sistema es perfecto. Entonces ¿cuáles son los efectos negativos que tiene el sistema capitalista? No tiene ni puede tenerlos. Me queda fácil que responda. No, siquiera después prefieres que me dijera usted alguno que le pareciera mal y después él discutía. Yo no veo ninguno. No veo ninguno por un motivo porque capitalismo es un sistema que depende del acuerdo libre entre las partes. Y si las partes se ponen de acuerdo y lo demandan ¿será que eso es lo que desea la gente? No puede haber efecto negativo ninguno ahí. Les aconsejo que miren un índice que es el índice de libertad económica a ver en qué puesto está en Guatemala. Miren hay un índice lo buscan en internet que se llama índice de libertad económica que mide todos los aspectos de libertad económica no solo el capitalismo por ejemplo las regulaciones. ¿Cuántos trámites necesitan ustedes antes de abrir un negocio por ejemplo? ¿Qué seguridad tiene la propiedad? ¿Su propiedad puede ser expropiada a voluntad o no? Etcétera. Todo un conjunto de normas impuestos regulaciones trabas etcétera y verá que Guatemala está entre los países menos libres del mundo pero no solo por capitalismo no. El capitalismo aquí es un capitalismo fuertemente intervenido y cuanto más intervenido está menos se le deja. Pero comparen contraste en los datos. Entonces a eso voy a usar el desarrollo académico y el territorio científico debe ir más allá de las recetas y todo. Realmente las líneas que nosotros como sociedad como país nos lleven a este desarrollo porque hemos venido con esta digamos máscara capitalista que hemos tenido durante muchos años en Guatemala y que realmente nos han llevado nada más que la situación porque cómo poder construir desarrollo realmente un detalle un detalle yo tengo amigos aquí españoles obviamente cómo puede ser que un carro cueste casi un 50% más en un país supuestamente más pobre que el nuestro que en España un carro cómo puede costar el mismo carro un 60% más aquí que en otros países cómo puede costar cualquier bien de consumo importado un 60% más que en mi país por unos aranceles y un intervencionismo brutal eso no es capitalismo eso nos empobreza a ustedes todos por ejemplo les dificulta tener carros por ejemplo ese tipo de cosas no puede ser que un mismo automóvil cueste un 60% más aquí y es el mismo carro porque hay alguien que le mete aranceles en el medio que le mete ¡Suscríbete!